Muy buenas tardes, bienvenidos a Universidad Informa. Continuamos con este formato donde les proponemos repasar cada una de las actividades y proyectos que han dado vida a este año 2018 en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta tarde les proponemos analizar todo lo que ha acontecido dentro de la Facultad de Ingeniería. Es por eso que estamos en compañía de la decana Miriam Martinello. Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto poder llegar a la comunidad y contar lo que estamos haciendo en la Universidad, en particular en la Facultad de Ingeniería. Para nosotros también es un gusto tenerla aquí en el IBI de Universidad Informa. Este año ha sido intenso para la educación pública. ¿Cómo lo califica usted dentro del ámbito de la Facultad de Ingeniería? Indudablemente ha sido un año especial, complicado, pero creo que de alguna manera todos pusieron o hicieron un gran esfuerzo para poder completar las actividades. Principalmente lo que tiene que ver con el desarrollo del segundo cuatrimestre, el prolongado paro docente, que de alguna manera hizo que se tuvieran que reprogramar las actividades. Por suerte, todos cuando esto finalizó, no finalizó el problema, pero de alguna forma se solucionó en parte, entonces todos los docentes, los docentes, todos tienen que hacer un esfuerzo extra, los estudiantes también, por supuesto, para recuperar las clases perdidas. Y creo poder decir con tranquilidad que nadie ha perdido ninguna materia, solamente ha tenido que hacer las cosas más intensivas para poder llegar. Evidentemente complica, pero por ahora hemos podido llegar a completar las actividades académicas. O sea, todas las personas han podido cursar las materias y ahora, bueno, ya estamos en la etapa finalizando. Obviamente se ha extendido un poquito el cuatrimestre y coinciden con los exámenes finales, pero se han tratado de mantener todas las actividades y por eso digo el esfuerzo que hacen los docentes y los no docentes para hacer varias cosas en paralelo, para poder completar y no dejar a los estudiantes sin sus instancias de formación ni de evaluación. Que eso es muy importante porque estamos obviamente siempre pensando en que son estudiantes que a veces están aquí en la ciudad pagando un alquiler, que no son de aquí y es un esfuerzo muy grande para las familias. Así que considero que nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para poder, digamos, satisfacer las necesidades y lograr que no pierdan su año académico. Y más allá de esta reprogramación del calendario que permitió readecuar las actividades y los proyectos de la facultad, ¿cómo se ha manejado la cuestión presupuestaria que también ha sido difícil en este año para llevar adelante estos proyectos? Indudablemente, de alguna forma no se nota tanto un año porque uno tiene muchas cosas que está realizando de años anteriores. Hay muchos proyectos que teníamos ya comenzados con financiamiento propio y también se ha optimizado el uso de los recursos. Felizmente, en algún momento del año se regularizó el envío de fondos y de alguna manera creo que la administración a nivel del área central y también a nivel de las facultades se hace de modo de ser cautos con los gastos y priorizando todo lo que sea la enseñanza de grado. En primer lugar, bueno, la investigación, que es la otra gran pata que tiene, la actividad importante que tienen los docentes, pero de alguna manera siempre se puede hacer más, por supuesto, pero nosotros vemos que tenemos equipamientos que se han comprado con programas especiales de otros años y los podemos utilizar. Y en cuanto a lo que es el presupuesto propio de la facultad, hemos propuesto proyectos especiales. El año pasado uno que es tecnificación de las aulas, con lo cual este año se ha llevado a cabo en las aulas de uso común instalar proyectores, bueno, aire, aire, bueno, distintas cosas que hacen que sea más factible para los docentes dar sus clases en mejores condiciones y también en este presupuesto de este año hemos incluido un proyecto de apoyo a los laboratorios de docencia. Dado que no hay programas especiales a nivel nacional que estén llegando, bueno, consideramos que tenemos que hacer un esfuerzo en esos sentidos con nuestros presupuestos. No quiere decir que vayamos a hacer un suplemento o a reemplazar lo que son programas específicos que vienen con un monto mucho más importante, pero con lo que nosotros tenemos, consideramos que tenemos que hacer el esfuerzo de optimizar ese presupuesto y de usarlo en las cosas que son realmente esenciales. Para nosotros mantener actualizados los equipos con los que los estudiantes hacen los laboratorios es una prioridad y por eso hemos asignado un presupuesto especial para eso como una competencia entre departamentos y bueno, uno fue financiado con nuestro presupuesto y la idea es ver si logramos financiar el resto. No sé si este año o el año que viene. Y justamente se viene un nuevo año, el año 2019. ¿Cómo se preparan para recibir a los nuevos ingresantes? Bueno, siempre con la mayor alegría porque por supuesto son la razón de ser, ¿no? De nuestra universidad, los estudiantes, a ellos nos debemos y en la facultad hay un programa muy amplio en lo que tiene que ver con ingreso que empieza ya desde este año con, bueno, los viajes para divulgar las carreras, recibir a los estudiantes, las prácticas profesionalizantes, distintas actividades como para que los potenciales estudiantes de ingeniería puedan venir y conocer la universidad y nosotros también ir y llevar la universidad, la facultad a distintos lugares. Obviamente hay un grupo de gente que está trabajando, nosotros tenemos tres grupos específicos en la facultad, el laboratorio de monitoreo de instalación de graduados, el grupo de acción tutorial y el GAPI, de asesoramiento pedagógico, son dos grupos que participan activamente del ingreso, aparte por supuesto de un grupo de docentes, no docentes, estudiantes, graduados, evidentemente todo esto coordinado con el secretario académico y de asuntos estudiantiles y obviamente esto sigue con, bueno, los cursos que se van a dar en febrero, ya esto está totalmente organizado, los cursos presenciales y evidentemente el acompañamiento en el primer año. Consideramos que el ingreso también incluye todo lo que pasa en el primer año porque eso ya empieza a ser, bueno, hace un poco la permanencia, pero primer año es crítico para ingeniería. Las prácticas profesionalizantes se han arraigado mucho en esta facultad, recordanos de qué se tratan para quienes no las conocen y cuáles son los beneficios que ha traído en esta vinculación de los estudiantes secundarios en su ingreso a la universidad. Bien, básicamente la práctica profesionalizante es una práctica que es un estudiante del secundario en nuestra facultad. Entonces allí un docente, un grupo de docentes, digamos, llevan adelante un trabajo en el que colabora ese estudiante y entonces forma parte de la actividad. Entonces es una forma de conocer lo que pasa en la universidad, en la facultad en particular, en forma muy directa, como formando parte de las actividades. Y eso, es decir, hemos tenido muchas experiencias positivas en ese sentido de estudiantes que no estaban tan seguros de qué les gustaba y después de haber hecho la práctica, bueno, ven qué les gusta y es bueno porque así, bueno, y al que no le gusta hace otra cosa. Está bueno también tener una idea un poco más clara de lo que es la carrera, las cada una de las cuatro carreras. A veces no es tan fácil entender qué hace un ingeniero químico en telecomunicaciones, bueno, todas las ramas de la ingeniería, porque, bueno, en nuestra ciudad por ahí no hay tanta industria, entonces uno no conoce tanta gente trabajando en esas áreas. Y los que van a estudiar es muy importante que les quede claro a qué se van a dedicar cuando se reciban. Entonces, estas prácticas un poco ayudan en ese sentido. Aparte de también perderle el miedo a lo que es la universidad, que conozcan lo que es la vida universitaria, que también eso es un factor muy importante para lograr después que los estudiantes se queden en la universidad. No es solo lo técnico, sino también es acostumbrarse al ritmo, a conocer cómo uno se desenvuelve en la vida universitaria. Bueno, tenemos mucho por hablar de las actividades de la facultad, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Te invitamos a que nos sigas acompañando. A ustedes también los invitamos a que se queden del otro lado de la pantalla que ya volvemos con más. ¿Te imaginas en la universidad? Si estás buscando carreras vinculadas a la literatura y los discursos sociales, la defensa de la cultura nacional y latinoamericana, te interesa la comunicación social y la reconstrucción de espacios y del patrimonio histórico y cultural, la Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como comunicación social. Comunicación social, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, profesorado y licenciatura en Geografía, profesorado y licenciatura en Historia, profesorado y licenciatura en Inglés, licenciatura en Lengua y Literatura, Tecnicatura en Lenguas, licenciatura en Filosofía. En la Facultad podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Ayúdenos, por favor. Soy nuestra última esperanza. Amén. 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 anterior la decana Miriam Martinello nos decía que los estudiantes son la razón de ser la base de las universidades. Es por eso que vamos a hablar en este bloque de cómo logran mantener la permanencia de los estudiantes en la universidad, ya que es difícil, se tienen que acostumbrar a la vida universitaria, como lo decía anteriormente, y ir descubriendo este camino hacia la profesión que han elegido. Sí, efectivamente no es fácil y más en nuestras carreras que tienen una fuerte formación básica en los primeros años y muy poco de lo que es la formación específica. Entonces se encuentran los estudiantes con un nuevo desafío que es encontrarse en la universidad y además una fuerte demanda académica porque lo que son las asignaturas básicas son difíciles, pero se está trabajando mucho en ese sentido y creo que una de las cosas que ayudan mucho los estudiantes son las tutorías, las tutorías de pares sobre todo y de los docentes también, que son cosas que de alguna manera le ayudan a sobrellevar o a salir adelante en el primer año. Los primeros dos, casi dos y medio, son de mucha formación básica. De todas maneras también no es sólo porque se trata de formación básica sino que es porque también empezamos a estudiar de otra forma. En nuestra carrera en particular es muy importante razonar las cosas, aprender a entenderlas, no memorizar y a veces se traen formas de estudio que tienden a esto de memorizar o saber un pedacito de algo y ese es el gran escollo que aparece en el primer año. Depende de la procedencia de la escuela secundaria que vienen con distintos hábitos, pero es justamente esto del hábito de cómo estudiar que creo que es el desafío más importante. Y también está el desafío de los docentes que tienen que buscar herramientas para llegar a los estudiantes. Por eso nosotros estamos trabajando, este año se ha dictado, se ha aprobado y se ha comenzado con el dictado de la diplomatura superior en docencia universitaria en ingeniería y uno de los aspectos a abordar es esto de las metodologías de enseñanza-aprendizaje de modo que uno pueda llegar a las nuevas generaciones. Hay cosas que se hacen y no tienen un nombre específico y otras que se vienen haciendo nuevas, digo, y otras que se hacen como hace muchos años en las aulas y de alguna forma uno tiene que entender que el público cambia, el público, los estudiantes, ¿no? Entonces hay que adaptarse a los cambios porque es muy fácil decir, no, los chicos no estudian y por eso les va mal. Por supuesto que todos tienen que poner su parte y está bien que tienen que estudiar pero también nosotros como docentes y autoridades, todos los que estamos formando parte de la oferta educativa tenemos que hacer un esfuerzo importante para permitir que los chicos se sientan más cómodos, que podamos llegar con nuestro mensaje a través de distintos elementos. Recientemente en el Consejo Directivo se presentó un proyecto sobre la realización de videos, sobre temas específicos de las asignaturas, que es algo en lo que vamos a trabajar el año que viene para dar un apoyo importante a los docentes para que hagan cosas de esta naturaleza porque uno entiende que de alguna forma los estudiantes de hoy son los chicos jóvenes que están entrando, están recién saliendo del secundario y pensemos que se manejan mucho, ¿no? El celular, el YouTube, el video y es una herramienta que hay que utilizar. No va a reemplazar nunca la presencia, ¿no? Sí, pero incluso también la Facultad tiene otras maneras de vincular a los estudiantes al medio, al mundo profesional desde temprano, como ser el Rally de Innovación, que tuvimos una edición 2018 en este año donde la Facultad de Ingeniería fue la sede, a través de las prácticas sociocomunitarias, la Facultad siempre adhiere a todos estos proyectos. Sí, indudablemente tratamos de estar y de que cada vez sea mayor la participación. Este año hicimos por primera vez la Semana de la Ingeniería, como que en esa semana agrupamos varios eventos que se venían haciendo a veces y incorporamos nuevos, ¿no? que se hacían a distintos momentos del año. Entonces hicimos esta prueba de hacerlo en una semana porque a veces para los estudiantes es difícil dejar sus actividades, sus clases y a los docentes también porque tienen un cronograma muy ajustado para poder llevar adelante actividades. En esta semana se hizo, bueno, una preparación para este Rally que vos mencionas, también se hizo la jornada con graduados, que es algo que hace 10 años que estamos haciendo, un poco más, que empezó en Ingeniería Química y después se extendió a las demás carreras, en la que invitamos a los graduados que cuenten su experiencia y esto también es bueno para los estudiantes de saber qué le pasa cuando ya se reciben. Esto está más orientado a los estudiantes de últimos años, pero está abierto para todos y los que quieran de los primeros años también pueden estar. Todos estos eventos y cosas que se hacen es cierto que ayuda a conectarse un poco con la realidad, con el medio, como para saber de qué se trata o bien un poco más, también motivar, ¿no? Que creo que eso es fundamental. El hecho de ver dónde vas a estar trabajando, qué podés hacer, de qué se trata, de alguna forma ayuda a despertar el interés, si uno está de pronto un poco desilusionado porque tiene el parcial de física o matemática, que les fue complicado, bueno, ve un poquito más allá y que esto es un paso nada más, que de alguna forma se supera, se llevará un poco menos de tiempo, pero se puede superar y lo que llega es, bueno, lo que a uno realmente le interesa, lo específico de cada una de las carreras. Y la facultad también está fuertemente vinculada a los graduados, ellos vuelven a la universidad para realizar aportes internamente y por fuera también y vincularse con los estudiantes. Sí, eso tratamos también de fomentarlo, sobre todo con los graduados que están en las zonas, hay muchos que se van a trabajar en otros lugares del país, pero hay muchos que también están por aquí y los que no están aquí, bueno, tratamos de que vuelvan en esas jornadas que hacemos una vez al año para que cuenten las experiencias. Pero nos parece que ese aporte de los graduados es esencial, no solo en la vinculación con los estudiantes, sino también en la vinculación o en la participación de distintas instancias en la facultad. Por ejemplo, en la innovación de los planes de estudio. Estamos trabajando en eso, hay un lineamiento a nivel de la universidad y también nosotros tenemos un desafío porque se han aprobado a nivel de CONFEDIC, que es la Confederación de Decanos de Ingeniería, los nuevos estándares, que eso implica todo un cambio en cómo enfocar los planes de estudio. Entonces los docentes tienen, y las comisiones curriculares, que trabajar en eso y cuando uno habla de cambios de planes tenemos que ver para qué estamos formando profesional y ahí es importantísimo el aporte de los graduados que nos hagan llegar sus vivencias que son frasquitas porque ellos están hoy en el mundo laboral. Cada vez que tenemos oportunidad de hablar con ellos siempre les preguntamos qué cosas son las que ves que te dimos bien o qué cosas te faltan y esas son cosas que hacemos llegar a las comisiones curriculares para que lo tengan en cuenta en su innovación. Vamos a dejar este punto en suspenso que es interesante con respecto a los planes de estudio. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más Universidad de Infor. ¿Te imaginas en la Universidad? Si te interesan los programas públicos de salud, la educación para la salud, la educación física, los juegos y recreación para diferentes sectores sociales o el deporte social o comunitario, la Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como En la Facultad podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública. Acá trabaja Susana Y acá trabaja Juan, su marido Y acá trabaja Tommy, su hijo de 9 años Y cuando no trabaja, acá juega Acá comen Y acá cocinan al mediodía mientras trabajan Acá duermen Después de haber trabajado todo el día En este despacho Les descuentan de su salario la deuda que contrajeron por su traslado hasta acá Acá suenan los golpes del vecino Que se queja por el ruido permanente de las máquinas Esto es Trata Desde 2008 El Estado Nacional rescató más de 7.200 víctimas de Trata La mitad estaba sometida a explotación laboral Llamanos al 145 Línea Nacional Anónima y Gratuita a las 24 horas Paremos la Trata www.comitecontralatrata.gov.ar Hablábamos de los planes de estudio, de la innovación curricular Y cómo la Facultad de Ingeniería se tiene que ir adaptando a las necesidades del medio Y también a la actualización de los propios estudiantes Desde la Facultad se propuso una nueva carrera Que es la de Ingeniería en Energías Renovables Y esto me parece fundamental Porque además de ser una nueva propuesta educativa También es tomar conciencia por parte de los profesionales Esta carrera ya se aprobó el año pasado en la universidad Y se elevó al Ministerio de Educación para la validez del título Todavía este trámite no ha finalizado Es decir, no hemos tenido respuesta Por eso no se ofrece aún Porque hasta que no tengamos la validez del título No nos parece responsable ofrecer una carrera También la hemos trabajado a nivel de la Confederación de Decano de Ingeniería Inclusive justamente en el último plenario Que fue en Córdoba Se armó una red en energías renovables Y la idea es trabajar esta carrera Con aportes de las distintas unidades académicas del país El tema es que es una terminal Una carrera que no existe actualmente Y por eso no es tan fácil que se pueda implementar Y está bien que tenga todo el tratamiento que debe tener Por supuesto nosotros estamos ansiosos Y ya quisiéramos poder ofrecerla Esperamos que este año hemos avanzado bastante Que el próximo año podemos decir Ya la tenemos aprobada Como para poder efectivamente recibir inscripciones Pero también es parte de ver el rol que tiene el ingeniero En las distintas áreas del bienestar Tanto humano como ambiental Seguramente Si bien la carrera todavía no está implementada Hay muchos grupos de trabajo en la Facultad de Ingeniería Que están abordando las energías renovables A través de sus temas de investigación En distintos aspectos Pero evidentemente hay mucho por hacer en Ingeniería De los distintos tipos de energía y los usos Y un estudio digamos integral Desde la materia prima hasta el uso final Nos parece que el ingeniero es el que tiene muchos elementos Para trabajar todo el proceso Porque aparecen distintas cuestiones Que tienen que ver con cuál es la materia prima No cuando uno habla del sol, el agua, el viento Pero cuando habla de las bioenergías Bueno, es relevante ver Qué materia prima se proponen utilizar Que no compitan con un alimento Bueno, ahí aparecen cuestiones que es importante ver Y que se haga un estudio integral de la temática De hecho, bueno, aparte de los grupos Hay también actividades que se están planteando Cursos, charlas que se han ido haciendo Como para concientizar Y con esto de la energía También aparte de las energías renovables Hay algo que tiene que ver con el uso responsable La eficiencia energética Que es algo que también nos toca de cerca a todos Y de alguna manera también se está fomentando A que se incluya ese aspecto en las distintas carreras Como para que todos seamos conscientes De cómo podemos optimizar el uso de todas las energías Tanto convencionales como renovables Tengamos en cuenta que estos proyectos Deben atravesar también por algunos procedimientos administrativos Mencionabas que ha sido aprobado por el Consejo Superior Se me ocurre preguntarte Cómo es la relación entre las distintas facultades La Facultad de Ingeniería, por supuesto Con las otras cuatro unidades académicas E incluso con las secretarías de rectorado Para poder llevar adelante estas acciones Indudablemente muy buena Siempre decimos que tenemos diferencias Pero en todo este año Sobre todo que ha habido tantos momentos Particularmente complicados Creo que hemos sabido dejarlas de lado Y trabajar en conjunto O sea, yo me llevo eso como un balance Una de las cosas del balance del año El apoyo por parte de las otras facultades A la creación de esta carrera Fue unánime Es más, había interés de participar también Y por supuesto, cuando logremos que esto se haga Vamos a trabajar juntos Las secretarías de rectorado Nos han apoyado en esto Y en todas las acciones que hemos implementado también Yo creo que hay un buen ambiente de trabajo En la universidad Y podemos Y es, digamos, esencial Para llevar adelante todo Porque a veces algo es una buena idea Pero si hay otro que no quiere Porque lo hace esta facultad Bueno, así no Y creo que esas cosas no pasan En nuestra universidad hoy En ese sentido Yo la verdad que estoy conforme Creo que de alguna manera Lo que sale por un consenso No es lo que yo pienso Ni lo que el otro piensa Sino algo que Equilibrado Entre Sumando las cosas positivas de cada uno Y dejando de lado Algunas cosas En las que hay diferencias A veces por la dinámica propia De cada unidad académica Por eso siempre cuando uno Trabaja cuestiones Trata de trabajar sobre una cosa marco Y dejar las particularidades Para que cada facultad Lo pueda trabajar internamente Como mejor le quede Porque no siempre Todo aplica a todo Pero hay ciertas cosas mínimas Que sí tenemos que acordar De hecho la Facultad de Ingeniería Hizo aportes Con las Secretarías de Planeamiento De Coordinación Técnica En tecnificar las aulas de mayor capacidad De nuestro campus universitario Incluso para mejorar la accesibilidad Así es A partir de que nosotros Empezamos con esto De tecnificar las aulas nuestras Que son las que teníamos de uso común Bueno, también surge la posibilidad De trabajar en conjunto Bueno, que hay gente Que ya estuvo viendo Por ejemplo Qué tipo de proyector Es el mejor Por ejemplo Bueno, entonces Todo eso obviamente La idea es Si alguien lo necesita Trabajarlo en conjunto Y bueno A partir de allí Surgió esta colaboración Con el área central Para tecnificar aulas Que son de uso común De toda la universidad Por supuesto Que eso me parece Que siempre la colaboración El que avanzó en algo Que lo ceda Y que todavía le falta Evidentemente Optimiza los recursos También lo que es accesibilidad Bueno Todo este programa De los aros magnéticos Este proyecto En lo que participa La Facultad de Ingeniería Nos parece que es muy importante Y desde ya Todo el aporte técnico Lo que nosotros Podemos hacer De nuestra área Que se complementa Con los aportes Desde otro punto de vista Desde otras Me parece que Nos va a llevar adelante Para poder hacer Proyectos de relevancia Fundamental Para el desarrollo No solo de la universidad Sino de la comunidad De la sociedad En la que está inserta La universidad Finalmente Decana Cómo ve Las expectativas El panorama Para el próximo año Para el 2019 Bueno Siempre tratando De ser optimistas Yo entiendo Que estamos En un contexto De país complicado Eso es innegable Esperemos que Podamos superar Algunas cuestiones Que no sea Peor que este Al menos Que podamos De alguna forma Seguir trabajando Para poder salir adelante Creo que tenemos Que dar el mensaje De que como Universidad pública No estamos Mal Ni estamos En condiciones No estamos En condiciones De dar nuestras carreras Pero obviamente Que también Tenemos que ser conscientes Y no podemos Negar De que Las condiciones Pueden ser mejores Y yo creo Que es muy importante Que cada uno Haga su parte Creo que A nivel Del área central O nosotros Recanos Cuando vayamos A distintas instancias Del gobierno CPU Ministerio Reclamemos Nuestro presupuesto mayor Luchemos Para un presupuesto mayor Pero a la vez Creo que tenemos Que ser muy conscientes De administrar bien Lo que tenemos Y de Dar una buena respuesta A la sociedad Que nos demanda No mezclar las cosas Ni tampoco decir Que no podemos funcionar Creo que no es Es el caso Podemos funcionar Siempre se puede funcionar Mejor Teniendo más presupuesto Pero Por ahora No podemos decir Que hay carreras Que vamos a tener Que cerrar Ni que no tenemos Cómo pagar la luz Creo que La buena administración Del área central En primer lugar De las facultades Como ya lo dije antes Es esencial Para que podamos decir esto El hecho De que si en algún momento No llegaba el dinero Teníamos como Hacer un respaldo Para salir adelante Y creo que Tenemos que seguir Por ese camino O sea Seguir luchando Por mejores presupuestos Sobre todo El área de investigación Que es la que está Más golpeada En el sentido De que requiere Recursos Que están Bueno normalmente Equipos e insumos Que están a precios Dólar Y eso Ahí se vio muy perjudicada Evidentemente Con todo lo que pasó Este año Y también tenemos Que ser conscientes Del contexto En que estamos Y que hay mucha gente Que está pasándola mal Entonces Creo que tenemos Que trabajar En ayudar En esas cosas Con acciones concretas Yo soy por ahí Me critican Porque no me gustan Las declamaciones Y los pronunciamientos Pero a mí Lo que no me gusta Son esas cosas vacías Yo creo que esas cosas Tienen que estar acompañadas Con un plan Con una acción Para algo Somos profesionales Tenemos profesionales En todas las áreas Para que hagan Un diagnóstico adecuado Que vaya más allá De una carilla Que diga Estamos mal Está todo mal Digamos Bueno tal cosa Tenemos que mejorarla Tal otra Seamos objetivos Y propongamos acciones Para mejorar Lo que está mal Eso es lo que pienso Que nos va a ayudar Y es nuestra función Aquí dentro En la universidad Muchas gracias Por haber venido De nada Gracias a vos De esta manera Entonces Hacemos un repaso Del año 2018 En el ámbito De la Facultad de Ingeniería De la Universidad Nacional de Río Cuarto A ustedes también Les agradecemos Por habernos acompañado Nos reencontramos mañana De la Universidad